Este sitio es enorme. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero busquemos la manera de entrar. Y luego nos daremos un buen paseo. ¿Crees que este sitio tiene alarma? Busquemos una forma de entrar que no implique romper ventanas. ¿Por qué? ¿Cuánto crees que cuesta un sitio así? 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 ¿Cuánto crees que cuesta un sitio? 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 Vale, esto servirá. Vamos abajo. Si no me ayudas a buscarnos, vamos a girar aquí toda la noche. ¿Cómo los encontramos? ¿El qué? ¿Los cuadernos de mamá? ¿No te acuerdas? Siempre usaba esa encuadernación en cuero blanco. Ya, ya lo sé. Pero este sitio es enorme. Es como buscar una aguja en un pajar. Gracias por ver el video. Aquí lo tenemos. Cuero blanco. Sam, creo que tengo uno. ¿De verdad? No. Esto no es de mamá. Pero vas por buen camino. Sigamos buscando. Gracias por ver el video. 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 ¿Era esta tu casa? Eh, ¿no te recuerdan algo esas cajas? ¿A todos los lugares donde hemos vivido? Exacto. Recuerdo que papá siempre soltaba... ¿Para qué vamos a desempaquetar? ¿Nos mudaremos en un mes? Ya. Menudo capullo. Eh, Sam. Dirás que estoy loco. Esto parece de la dinastía Ming. Nazan, nadie está tan mal como para tener un jarrón de la dinastía Ming ahí tirado. Ya. Seguro que es una falsificación. Pues claro que sí. ¿Verdad? ¿Verdad? No. No se mueve. Espera. Los dos a la vez. ¿Listo? ¡Empuja! 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 Es... ...una especie de sarcófago. Ya. Fíjate. Todo esto está lleno de sarcógafos. Digo... ...de sarcófagos. Sam. Esto es de verdad. ¿Pero qué sitio es este? Bueno, averigüémoslo. ¿Oye, reconoces esto? Creo que he visto uno así antes. Figuras recostadas. Es etrusco. Ah, ¿eso es? Sí. El marido y la mujer enterrados juntos. Un poco siniestro, pero mola un montón. Sí. Tarros de órganos. Mola. Tarros de órganos. Vale, ¿puedo momificarte y poner tus órganos en tarros? Pensándolo mejor, creo que no. Eh, esto es romano. Siglo tercero. Puede que el cuarto. Este sitio parece un museo. ¿Crees que tendrán dinosaurios? No me extrañaría. No me extrañaría. Aquí hay otro. Nada. Creo que esto es una lavadora secadora de la antigua Mesopotamia. Siempre he sido el gracioso de los dos. ¡Gracias! ¡Eh, Nathan! ¡Mírame! ¿Quién soy? ¿Eh? ¡El Dr. Livingston! ¡Vamos! Guay. ¡Tío! ¡Lo quedaría por recibir una invitación como esta! ¡Gracias! 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 Bien, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Si pudieras ir a un lugar del mundo, ¿a dónde irías? ¿Dónde sea? Dónde sea. Vale, a ver... Vamos allá. India. Sí, visitaremos el Takuha. Gira y gira y gira. Unión Soviética. ¡Vamos a Moscú! Ya, puede que sea un poco difícil entrar. Siempre he querido ver la Plaza Roca. Probemos otra vez. ¿Inglaterra? Claro, molaría ver el castillo de Windsor. ¿Verdad, Sam? Eh, a mí no me mires. No es culpa mía que tú no hubieras nacido. Tampoco es que me acuerde mucho, de todas formas. Y tampoco moló tanto. Ajá. Vale. La última. ¡Brasil! Eso sí que mola. Hay un montón de sitios por descubrir en la selva. Y un montón de tribus misteriosas con dardos envenenados. Sí, eso también. Mira estas máscaras rituales africanas. Hay de tres regiones distintas, por lo menos. Acabo de leer este. ¿De verdad? ¿Es bueno? Es increíble. Va de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. Algún día yo también iré. Eh, mira esto. Ah, qué calor da. ¿Tótems de fertilidad? Eh, ¿no eres un poco crío para andar mirando esas cosas? ¿No eres un poco mayor para hacer esas bromas? Sí, la edad no importa. ¿Te imaginas ser el que descubriese todas estas cosas? Tiene que molar, ¿eh? Ostras, esta mesa es tan grande como las del comedor del orfanato. Seguro que aquí se comía mejor. No sería muy difícil. Dios, seguro que aquí han organizado fiestazas. A juzgar por las antigüedades, me da que les sobraba la pasta. Sí, pero parece que hace mucho tiempo desde la última. Gracias. 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 Eh, mira este casco demoníaco. ¿Eso es un casco vikingo? Venga, ya sabes que los cascos vikingos no tienen cuernos. Es persa. Ah, fallo mío. Fusiles de chispa. Me pregunto si aún funcionarán. Vaya, Lorenz de Arabia. Siempre he querido ver esa peli, aunque nunca me he puesto a ello. Armadura de justas. Parece francesa. Guay. Eh, intenta no enfocar tanto la linterna contra las ventanas. O no me hagas caso. O no me hagas caso. Vas sola. Un gong de dragón. Parece del sudeste asiático. Genial. Mira esto. Brújula, reloj de sol... Imagina que te pierdes en el mar y estos instrumentos suponen la diferencia entre la vida y la muerte. Ya, qué locura. Genial. Genial. ¡Eh! ¡Tienen aquí tu libro favorito! ¿De veras? ¿Cuál? Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. Más bien una historia generalmente inventada. Incluso el nombre del autor es falso. Falso o no, parece una primera edición. ¿En serio? ¡La leche! ¡Menudo sitio! ¿Quieres llevártelo? ¡Qué va! Se desintegraría en mi mochila. ¡Gracias! 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 Está cerrado. Las cosas de mamá podrían estar ahí. Tenemos que buscar la manera de entrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Un conducto. ¡Ahí! Ya veo. Nos dejaría en la habitación de abajo. No a los dos. A ti. ¿Qué? Yo no quepo. ¿Crees que podrás? Es broma. ¿Crees que podrás? Bien. Demuestra lo que vales, entonces. Oye, mira esto. Es una Polaroid. Déjame ver. Creo que aún funciona. Ven. Sonríe, ¿vale? No la pierdas. 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 Cadeína. Montones de analgésicos. ¿Ves algo? No he visto diarios Bueno, aún queda la otra puerta bloqueada Vamos Genial Montones de diarios A ver qué encontramos Wow Sam ¿Tienes algo? ¡Eso es! ¿Riquezas del paraíso? ¡Eso es! Eh, Henry Avery Atracó en el Gansway ¿Qué tienes ahí? Esto es nuevo para mí ¿Y para mí? Pero es la letra de mamá, seguro Manos arriba Y despacio No hay que ponerse así ¿Qué es lo que tienes ahí? Eh, sigue apuntándome a mí Dame mi diario Vale, vale Vale Lo siento, Nazan ¿Y ahora qué? Ahora Esperaremos A la policía Seguro que no quiere tener que lidiar con esa papeleta Para Menuda molestia arruinar la vida de dos críos Es Es No quiero tener que dispararte Venga, señora No hemos roto nada Ni robado ¿Verdad? Todos debemos enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos Deje que se vaya él Solo le he traído para que vea las cosas de nuestra madre Él no tiene nada que ver con esto ¿Qué? Le digo que es todo culpa mía No De vuestra madre Decís Ese Diario era De nuestra madre Sois los hijos de Cassandra Morgan Hola Dios mío Casi os pego un tiro Aún puede pasar Podría usted ¿Le importa? ¿Conocía a mamá? Trabajaba para mí Como ya habréis visto Soy una especie de coleccionista Eso es quedarse algo corta Entonces ¿Mamá era su traductora? Vuestra madre Era la historiadora más brillante que he conocido Podríamos haber conseguido tanto juntas Pero enfermo Lo siento No Está bien Pasó hace mucho De todos sus descubrimientos Este habría sido la joya de la corona La grandeza nace de pequeños comienzos El lema de Sir Francis Drake Sí, el latín y las figuras históricas Hablábamos de eso a la hora de cenar Éramos una familia peculiar ¿Os contó alguna vez Sus teorías Acerca de Sir Francis Drake Y sus herederos? Sir Francis Drake No tuvo ningún heredero Eso Es lo que dice la historia Pero nosotros No estábamos de acuerdo Descubrir los secretos del viejo pirata Es una aventura que jamás viviré Hay muchas cosas que jamás viviré Perdóname Perdóname Son parloteos de mierda Toma Esto es tan vuestro como mío Quién sabe Quizá algún día podáis terminar lo que ella empezó Bueno, y... Nos hemos librado, ¿verdad? Me ocuparé de la policía ¿Habéis conseguido entrar? Seguro que sabréis salir Sí Venga Gracias Siento el estropicio Venga, Nathan Vamos ¿Está bien? ¡Oh, mierda! ¡No, no, no! ¡Ey! 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 ¡Sam! ¡Señora! ¡Oh, mierda! ¿Está bien? Espera Hay que hacer algo Sí, largarnos cagando leches No podemos dejarla así No podemos hacer nada por ella Tenemos que correr Si la policía nos encuentra aquí, estaremos ¡Señora! ¡Nathan! Hay que irse Ahora mismo ¡Mierda! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡La ventana! ¡Tú mira arriba! ¡Tú ven conmigo! ¡Mierda! ¡Nathan! ¡Tú ven! ¡A bien! ¡ cristal! ¡Chario! ¡No me do not! ¡Lo conmigo 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 conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡La chimenea! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡La puerta principal parece despegada! ¡Puerta principal! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡No te pares, Nathan! ¡Suro estáis empeorando las cosas! ¡Venga, vamos! ¡Refuertos! ¡Ya lo he hecho! ¡No os lo digo más! ¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡Alto de joder! Muy bien, chaval. ¡Mierda! ¡Se escapan! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Se escapan! ¡Dad la vuelta! ¡A la puerta privada! ¡A la moto! ¡Ya! ¡Venga! ¡Agárrate bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! Diría que estamos a salvo... Y si descansamos un poco. Menuda noche Menuda noche Esa señora Escúchame No ha sido culpa nuestra A ver, esa señora Estaba Enferma No pasa nada por sentirse mal No podíamos hacer nada por ella ¿Y qué hacemos ahora? No puedo volver al orfanato Ni tú al trabajo No volveremos Claro Lo digo en serio Nos iremos lo más lejos que podamos De aquí Ya ¿Y cuánto tardará la poli en pillarnos? Estarán ocupados buscando a Nathan y Samuel Morgan Sí, nosotros ¿Y si no lo fuéramos? Nathan En la mansión Sabías de estas cosas tanto como la pobre anciana Toma Siempre supe que estábamos destinados para algo grande Pero hasta ahora No supe qué era No supe qué era Pero esto El trabajo inacabado de mamá Es nuestra oportunidad De cambiar nuestras vidas Tendremos identidades nuevas ¿De qué hablas? Conozco a unos tíos Son buenos falsificando Y nuestros nuevos nombres Mamá creía que Sir Francis Drake tenía herederos ¿Y si fuera verdad? ¿Hablas en serio? ¿No? Nathan hemos nacido para esto Y te prometo Que tú y yo juntos Llegaremos lejos Eh, ¿qué me dices? Nathan Drake Y todo cambió después de eso Nos hicimos Exploradores Aventureros En fin, ladrones Vale, no te muevas Por un tiempo fue Cuando no nos turnábamos en la cárcel Era porque estábamos los dos dentro Y Cuando lo perdí O cuando pensé Que lo había perdido ¿No querías volver a sacarlo a la superficie? Algo así Bueno, ya está Ya lo sabes todo Contigo dudo que eso fuera todo Pero Es mucho ¿Qué estás pensando? Que tienes suerte de que te encontrara cuando lo hice Sí Me alegro de que no hayas perdido un miembro Sacarte de aquí habría sido un coñazo Bueno, ¿y cómo diste conmigo? Ah, fue bastante fácil Solo hay que seguir los disparos No, ¿cómo has llegado? Hasta aquí Ah, claro Adelante, Sully Eh, cariño ¿Cómo le va? Ya sabes, bastante perjudicado Pero vivo, lo normal Ahora nos queda rescatar al otro Drake ¿A qué te refieres? Que te lo cuente, Nate Colega Me alegro de oírte No me lo quería perder ¿Qué le pasó a Sam? Lo pilló Raid Mierda ¿Sabes dónde están? Sí Van hacia la parte norte de la isla A ver si encuentras dónde aterrizar por ahí En cuanto tengamos a Sam Habrá que salir a toda pastilla Recibido Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo No lo necesitamos ¿Y Alcázar? No, olvídate de Alcázar Todo era mentira Alto ¿Te refieres a la deuda? ¿La huida? Sí Sam se lo inventó todo Vaya pedazo de cabrón Ya te pondré al día Cuando nos veamos ¿Vale? Sí, me muero de ganas Tened cuidado los dos Ya nos conoces Te cambio Gracias Claro Me refiero a Gracias Por salvarme Otra vez Esta vez De milagro Cierto Vamos Tengo transporte Entonces ¿Vamos a la parte norte de la isla? Sí En Nueva Devon Es donde están los fundadores de Libertalia Y ahí es donde Rafe ha llevado a tu hermano Seguramente el tesoro estará allí Solo tenemos que salvar a Sam Antes de que lo encuentren Adiós Y ahí es donde la deuda Es que el povo Enseñó a la amistazo Es que el caminete Enseñó a la amistad